El personaje que me acompaña hoy es un hombre que, por decirlo menos, tiene un gran oficio político, una vida dedicada a la política, una experiencia que habla por sí misma, un hombre que ha sido legislador, que ha sido gobernador, que ha sido delegado, que ha tenido cargos importantísimos en este país desde muy jovencito y hoy en día tiene una gran responsabilidad al frente de la bancada de Morena en el Senado de la República. Para mí, de verdad, es un gusto enorme poder estar esta noche con un entrañable amigo mío. Me refiero a Ricardo Monreal. Ricardo, ¿cómo estás? Lolita, me da gusto, mucho gusto saludarte, que estés aquí en la casa de todos, somos Senado de la República, conozco a Lolita hace años, no voy a decir cuántos. Sí, porque sacan cuentas. Pero ha sido una mujer que no solo la objetividad, el profesionalismo y el talento la han acompañado siempre. Mi querido Ricardo, hay tantos temas que tratar contigo. Me llamó mucho la atención tu declaración que no le vas a hacer manita de puerco, no le vas a torcer el brazo a Medina Mora para que venga y diga por qué la renuncia. ¿Por qué la renuncia? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu percepción? Mira, la renuncia se dice en la Constitución, en su artículo 98, que el ministro renuncia solamente por causas graves. Eso es. Y luego dice que cuando renuncia debe presentarle esta al Ejecutivo, al presidente de la República. Correcto. Y el presidente de la República, una vez que la acepta, la envía al Senado para su aprobación. ¿Que podría aceptarla o no? Podría aceptarla o no. Eso es. Pero el ministro, siendo un perito en derecho, un experto en materia constitucional, sabe del alcance de esta disposición. Y el legislador puso el de causas graves para proteger al propio ministro de no estar sometido a presiones políticas, económicas o de grupos fácticos que insistieran en su renuncia. Por eso es que se establece causas graves. El ministro, cuando renuncia en una lacónica carta de dos párrafos, dice, de conformidad con el artículo 98 constitucional, párrafo tercero, renuncio al cargo de ministro de la Corte. Es decir, él sabe si su causa fue grave. Él la calificó de grave y por eso él expresa al presidente de la República el deseo de retirarse de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. El presidente a las dos horas la acepta y la envía al Senado para su aprobación. Aquí, en el Senado de la República, tuvo una amplia mayoría su aprobación. Fueron 111 votos en favor de la renuncia y tres en contra, solo tres en contra. Ahora viene la terna para ver quién quedará en el lugar de Medina Mora. Una vez que el Senado aprueba la renuncia, comienza, inicia todo el mecanismo de sustitución del ministro para que no quede incompleta la Corte con sus 11 miembros. Tiene que nombrarse en un término prudente, pero nosotros tenemos que recibir en los próximos días la terna de las personas que el presidente proponga. Y el Senado tiene que resolver y votar, aquí sí, por mayoría calificada. Es decir, las dos terceras partes de los presentes el día de la votación en el Pleno del Senado. ¿Cuánto tiempo calculas tú que tarda el llegar finalmente a una conclusión en este sentido? Tendremos corte completa en menos de un mes. Bien, Ricardo, yo te acompañé a uno de los eventos durante la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el Monumento de la Revolución. Y en el momento en que yo vi la cantidad de gente que se aglutinó esa tarde, me quedó muy claro quién iba a ser el presidente de la República. La primera instancia que tenemos como ciudadanos para acercarnos a la autoridad es el tema de seguridad, es el policía. Y el tema de seguridad, Ricardo, te lo traigo a colación por lo siguiente, porque generalmente cuando tú hablas con los jefes de policía, con los procuradores, siempre el alegato es que no tenemos leyes que nos respalden, es que hay una serie de cosas que no podemos hacer porque estaríamos yendo en contra de la ley o en contra de derechos humanos o en contra de esto y esto y esto y esto. El punto toral, la exigencia número uno en este momento, Ricardo, a Morena, a ustedes como legisladores, es por favor la seguridad, nos hace falta gritos. En efecto, yo creo que el principal problema de México es la inseguridad. El voto depositado por el presidente y la corriente que él encabeza de Morena y que encabezó en su momento como candidato a la presidencia de la República es enorme. Las expectativas generadas con la elección no tienen precedente y yo creo, con toda seriedad, que empezamos a construir el andamiaje jurídico normativo del que tú hablas para otorgarle a la ciudadanía mayor estabilidad, mayor seguridad, mayor tranquilidad. El presidente de la República heredó, tú lo sabes muy bien, un estado de cosas en caos, un gobierno hecho pedazos, un sistema de seguridad corrompido y penetrado por la delincuencia. Yo puedo asegurar como senador de la República con responsabilidad que hay territorios completos, Lolita, de veras, territorios completos sin control institucional. Por supuesto. Donde la ley es el crimen organizado, es la delincuencia organizada y son los grupos delincuenciales, no hay autoridad. El Poder Legislativo sí dotó de un instrumento jurídico que desde mi punto de vista en el mediano plazo va a dar resultados, que es la Guardia Nacional. Yo sí creo en eso. Y le otorgamos al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea un estatus jurídico temporal de cinco años, para que pudiera hacer labores de seguridad pública, dado que no hay confianza en los otros órganos policiales de los tres niveles, estatales menos municipales, porque están permeados en su mayoría por la delincuencia organizada. Entonces, la Guardia Nacional es una figura jurídica, es una institución que va a servir de manera fundamental para recuperar la tranquilidad y la seguridad pública. Yo confío en la Guardia Nacional. Claro, esto tiene, Lolita, unos meses de aprobada la reforma este año y tuvieron que pasar tres o cuatro meses para la formación, el adiestramiento. Y ahorita está la distribución de personal en todo el país. En todo el país, actualmente hay cerca de 70 mil elementos de la Guardia Nacional distribuidos a lo largo y ancho del país, pero la meta es 90 mil el próximo año y lo ideal serían entre 120 y 130 mil policías de Guardia Nacional, guardias nacionales. Anteriormente, la Policía Federal tenía en nómina cerca de 48 mil elementos, aunque la mitad estaban asignados a tareas distintas de seguridad, con funcionarios, con instalaciones, vigilando otras cosas distintas a la de seguridad pública. Ahora no, toda la Guardia Nacional está dedicada a resguardar la seguridad pública. Claro, no está del todo aún funcionando integralmente, Lolita. Todavía no. Pues toma tiempo. Es un proceso. Me queda claro. Es un proceso. Yo sí creo en ello y creo que mayor disciplina, mayor formación, mayor adiestramiento, menos corrupción, menos complicidad, va a traer como consecuencia una actitud de combate eficaz al crimen organizado y a la delincuencia común. Tengo confianza. A ver, Ricardo, hablando precisamente de narcotráfico, aquí hay un punto interesantísimo que está a discusión en el Senado de la República, que es la posibilidad de que se apruebe la ley, por ejemplo, del uso de CBS. Es decir, la marihuana medicinal se ha comprobado a lo largo de un tiempo que es beneficioso para aquellas personas que tienen glaucoma, que tienen convulsiones, etcétera, etcétera. Y bueno, está también la posibilidad de que sea de uso recreacional, que no es preferible finalmente que esté legalizado y que el propio gobierno tenga recursos a través de los impuestos que le permita construir escuelas, hospitales, carreteras. Mira, está demostrado en el mundo que las medidas prohibicionistas en materia de consumo de cualquier tipo de bebidas o de drogas no ha funcionado. No ha funcionado. Ni ha disminuido el uso y el consumo. Así es. Ni ha generado mayor tranquilidad. Al contrario. ¿Cuántos muertos? Ha exacerbado la violencia. Claro. Realmente la mayor parte de procesados, sentenciados y reos que están en las cárceles o en los centros de rehabilitación mexicana proviene un gran porcentaje de detenidos procesados y sentenciados por delitos contra la salud en sus modalidades de consumo, tráfico, transporte, siembra de estupefacientes, concretamente de marihuana. Así es. Yo sí creo en que la despenalización va a generar un ambiente mejor para el país. Así lo creo. Yo sí creo en que el permitir la siembra de marihuana para efectos terapéuticos medicinales y el cáñamo para efectos industriales va a generar condiciones mejores para el país. Necesitamos actuar de manera progresista, intentando construir nuevos estadios, nuevas relaciones de desarrollo social que están a la vista y que además no sería nuevo. Hay otras experiencias en el mundo que ya han pasado a la despenalización y al uso amplio de este tipo de productos que en el pasado y que todavía en México están totalmente prohibidos, como la amapola y la marihuana. No se pierdan, la próxima semana, la segunda parte de esta entrevista con el senador Ricardo Monreal. Muy buenas noches. En la vida de los trabajadores, la mujer es todo. Es la mujer la que hace o rompe un hogar, dijo Flora Tristan. Fue una autora y activista francesa que escribió en su lengua natal sobre el Perú, conocida por sus contemporáneos como el escritor de memoria de viaje. Una novela utópica y el comentario social variado, Tristan es ahora reconocida como una pensadora cuyas obras tendieron un puente entre lo utópico y el socialismo científico y ayudó a sentar las bases de la teoría feminista moderna. Sus intentos de analizar la relación entre la condición de subordinación de las mujeres y las desigualdades económicas del sistema de clases la llevaron a articular lo que el historiador estadounidense, Joan Luna ha llamado una síntesis tópica del feminismo, el socialismo. En 1843 dejó su hogar de París y se embarcó en una gira de Francia con la intención de promover las ideas contenidas en su trabajo final, la unión de trabajadores. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para frente a frente a una mujer en la historia, Flora Tristán.